Suman nueve muertes por COVID-19 en Guerrero. Los contagios van al alza, advirtió el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos. El estado de Guerrero se prepara para ingresar en fase 3 de contingencia sanitaria ante el rápido aumento de casos positivos en la entidad, dice el gobernador Héctor Astudillo. Reporta la Secretaría de Salud Federal un total de 449 muertos por COVID-19 en el país. En Iguala es inviable cerrar los accesos al municipio por causa de la contingencia sanitaria, dice el alcalde Antonio Jaime Serrera, quien volvió a llamar a la población a por favor quedarse en casa. Pide dirigencia nacional del PRI no politizar la emergencia sanitaria. Rechaza someter al presidente López Obrador a revocación de mandato en tiempos de contingencias. Estas son las noticias de hoy jueves 16 de abril del 2020. Con esto y más yo te espero en esta nueva edición de Diario 21 Televisión. Arrancamos. En tanto que el número de muertos por coronavirus COVID-19 se incrementó a 9, el contagio de personas infectadas por ese mismo patógeno aumentó en casi un 100% durante los últimos cinco días en Guerrero, al pasar de 54 a 97 casos. Acompañado por el gobernador Héctor Astudillo Flores y el titular de la Administración y Finanzas, Tulio Samuel Pérez Calvo, el secretario de Salud Carlos de la Peña Pintos dijo que del 15 de marzo, cuando se registró el primer caso de COVID-19 en la entidad, al 9 de abril, se contabilizaban 49 casos. Sin embargo, del 10 al 15 de abril, 48 casos más. Es decir, hubo un crecimiento exponencial del 97%. Durante el corte informativo del mediodía de este miércoles, el cual se transmitió en vivo a través de la cuenta oficial de Facebook del gobernador Héctor Astudillo, de la Peña reportó 97 casos confirmados de coronavirus en 15 municipios de la entidad. De acuerdo a la información de la Secretaría de Salud Estatal, se detalla que Acapulco concentra la mayor cantidad de personas infectadas, con 52, seguido de Chilpancingo, donde 23 personas dieron positivo a la enfermedad. Cuatro están en Taxco, tres en Iguala y tres en Coyuca de Benítez. Los municipios con dos casos registrados son Huamuxitlán y Aguacotzingo, mientras que Cocula, Tenengo del Río, Tlapa, Xochitle, Huehuetlán, Tixlán, Chilapa, Quechultenango y San Marcos tienen un caso confirmado. De la Peña Pintos precisó que de esos 96 casos, 23 corresponden a trabajadores del sector salud, 14 médicos, 5 enfermeras y otras 4 de áreas hospitalarias. En otros temas, al presentar la actualización de casos de COVID-19 en Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores manifestó que el gobierno del estado se prepara para la fase 3 de la pandemia. En ese sentido, en su mensaje a través de redes sociales, puntualizó que para prevenir más casos, es importante que la población haga el llamado de quedarse en casa y seguir las recomendaciones que vienen desde el gobierno federal. Asimismo, instruyó al secretario de Salud, Carlos de la Peña y al de Finanzas, Tulio Samuel Pérez Calvo, a atender las necesidades de insumos y material para personal de los hospitales. El gobernador Héctor Astudillo Flores pidió analizar la magnitud del problema, pues de no hacer caso a las recomendaciones se podría agudizar. Sobre el cierre de municipios y comunidades como medida preventiva, el Ejecutivo Estatal dijo que esa iniciativa es de las autoridades municipales, por lo que su gobierno es respetuoso de las mismas, pero pidió que también ellos respeten los derechos humanos. En más información, en su reporte diario del avance del COVID-19 en México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que hasta este miércoles se reportaron 5.847 casos positivos y 449 defunciones. En cuanto a los casos sospechosos, suman 11.717, mientras que las personas que han sido estudiadas son 42.702. En conferencia de prensa, Vespertina en Palacio Nacional detalló que, de acuerdo con la distribución global de los casos positivos en el mundo, la región de las Américas mantiene su tendencia en el incremento de casos, donde ya reporta 40.5% de los nuevos pacientes confirmados en las últimas 24 horas, mientras Europa reporta el 49% de los nuevos casos. En otros temas, el presidente municipal de Iguala, Antonio Jaime Serrera, señaló que es inviable cerrar la ciudad porque nos ahogaríamos a nosotros mismos. Al respecto, cuestionó, pues, ¿por dónde van a entrar los insumos a Iguala? Señaló que el alcalde, Jaime Serrera, ante las inquietudes planteadas durante la conferencia nocturna de este miércoles. Por su parte, el secretario de Salud, Javier Ortiz Ibarra, advirtió que si no se guarda la gente en su casa, no habrá capacidad hospitalaria y mucho menos de terapia intensiva para atender a todos los enfermos en caso de que la cifra se dispare. Jaime Serrera refirió que es muy importante que esta semana la gente se mantenga en casa. En otros temas, el presidente del PRI guerrero, Esteban Albarrán Mendoza, informó sobre el desacuerdo del Comité Ejecutivo Nacional del PRI por la intención del Ejecutivo Federal en marcar una línea política al promover la revocación de mandato en tiempos en los que México y el mundo atraviesan por una contingencia sanitaria provocada por la dispersión del coronavirus. Albarrán Mendoza señaló que fue a través de un comunicado en que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que el debate urgente que se necesita es para encontrar una política sanitaria y económica eficiente que no ponga en riesgo el presente y futuro del país, ya que la propagación de esta pandemia ha colocado en aprietos a las autoridades federales que no han tomado las decisiones adecuadas para contener el virus. Regresamos con más noticias después de esta pausa comercial. Conéctate y logra tus propósitos. En Postventa Nissan implementamos medidas de prevención ante la contingencia para preservar la garantía de tu vehículo. Ponemos a tu disposición nuestros números de oficina, WhatsApp y plataformas digitales para refacciones y servicio. Si tu Nissan necesita mantenimiento, lo recogemos y lo entregamos a domicilio. Nosotros te enviaremos un presupuesto y evidencia a tu celular del proceso que llevamos. Solo es cuestión de que nos contactes si hacemos la cita. Las áreas se encuentran sanitizadas, ordenadas y con limpieza constante para cuidar tu vehículo de partículas. Le colocamos protectores, reemplazamos el filtro de aire acondicionado y sanitación con limpieza de interiores. Desde la comodidad de tu hogar, puedes realizar el pago por transferencia interbancaria o en línea. Si consideras necesario visitarnos, te daremos la bienvenida con gel antibacterial y poniendo en práctica la sana distancia. Con Nissan, separados, pero conectados, logras tus propósitos. Nissan Innovation that excites. En más información, el presidente municipal de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, y el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02 Norte, Felipe Gaspar Aguilar, encabezaron la mañana de este miércoles las acciones de contención y sanitización en la colonia El Derrame, donde habitaba la paciente que falleció en el Hospital General Jorge Soberano Acevedo a consecuencia de coronavirus. Las acciones en las que participaron las direcciones de salud, alumbrado público, parques y jardines, tránsito, seguridad pública, comprenden una investigación sanitaria realizada por personal de la Jurisdicción Sanitaria para conocer qué tanto pudo haberse esparcido el virus para determinar si pudiera haber más enfermos. El alcalde Jaimes Herrera señaló que entre las medidas inmediatas que se tomaron es que los familiares permanezcan en sus casas y en cuarentena, además de que se aislara de manera parcial la colonia, cerrando algunos accesos a la misma y dejando solo abierto aquel donde hay una menor concentración poblacional. En otros temas, la Administración Municipal de Antonio Jaimes Herrera clausuró 15 establecimientos comerciales e infraccionó a 30 más por haber incumplido con las disposiciones de prevención sanitaria que se establecieron como medida para frenar los contagios de coronavirus. Lo anterior lo informó el director de reglamentos, licencias, espectáculos, Vicente Bandera Román, quien aseguró que en los operativos del fin de semana clausuraron un gimnasio, 10 restaurantes y 4 misceláneas que violentaron las disposiciones sanitarias y los riesgos de contagio por coronavirus. Explicó que además de las 15 clausuras infraccionaron otros 30 establecimientos, los cuales tendrán que pagar sanciones administrativas que van desde los 280 pesos hasta arriba de los 2 mil o 3 mil pesos, incluso la revocación de la licencia. A partir de este miércoles, en otros temas, personal de la Guardia Nacional fueron desplegados para el resguardo de hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social con la finalidad de brindar seguridad a instalaciones, personal médico e insumos para garantizar el servicio a los ciudadanos que lo requieran en esta contingencia sanitaria. Así lo informó la propia Secretaría de Seguridad Pública. La institución policial señaló que los agentes federales fueron desplegados en 84 unidades médicas que se localizan en Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. En otros temas, en respuesta al reclamo del personal de hospitales de Guerrero que demanda la dotación de insumos necesarios para su mejor desempeño, sin dejar de proteger la salud de médicos y enfermeras que luchan en la primera línea contra la pandemia del COVID-19. Un grupo de diputadas y diputados de Morena inició una primera entrega consistente en 1.350 mascarillas N95, 2.296 overoles especiales impermeables, cajas acrílicas de intubación, cubrebocas, tricapa, gel antibacterial, jabón líquido y guantes protectores que los legisladores entregarán en hospitales y clínicas de las distintas regiones del Estado. Participan en esta iniciativa las y los diputados Jesús Villanueva Vega, Luis Enrique Ríos Saucedo, Norma Otilia Hernández Martínez, Mariana García Guillén, Nilsan Hilario Mendoza, Moisés Reyes Sandoval, Blanca Selene Armenta Pisa, Perla Xochitl García Silva, Yoloxin, Domínguez Serna, Marco Antonio Cavada, Arturo Martínez Núñez y Carlos Cruz López. Regresamos con más información después de esta nueva pausa comercial. Ven a El Tasqueño y prueba nuestras especialidades a la carta. Deléitate con nuestras enchiladas de mole poblano. Atrévete a probar nuestros cortes y arracheras. Ponte fit con nuestras ensaladas primavera. O date un gusto con nuestra carta de postres. Compruébalo, te vas a sorprender. Y si te gusta lo tradicional, ya lo sabes, somos expertos en barbacoa. En otros temas, con la finalidad de que los apoyos lleguen directamente a las personas que más lo necesitan dentro del plan emergente COVID-19, el presidente municipal de Taxco, Marcos Efraín Parra Gómez, visitó el comedor Habitat, ubicado en el Centro de Desarrollo Comunitario Montaña de Plata, mismo que se creó en la parte alta del municipio, ofreciendo más de 250 comidas diarias. A través de la Secretaría de Planeación, Desarrollo Municipal y Obras Públicas, Marcos Parra dio a conocer que con la creación de diferentes acciones por parte de su gobierno, se está asistiendo a la población con la entrega de despensas y la instalación de comedores comunitarios. Parra Gómez agradeció la respuesta de la población para asistir a la convocatoria de esta ayuda. En otros temas, ante la emergencia sanitaria, uno de los sectores más afectados en su economía es el transporte público, en el que entre un 25 y 30% de choferes han dejado de trabajar o están fuera de servicio. Por la escasez de pasaje, informó el encargado de la Delegación de Transportes en la Región Norte, Nahum Rebolledo Torres. Asimismo, comentó que continúan con las supervisiones y recomendaciones a los trabajadores del volante para evitar la propagación del COVID-19, además de las brigadas de Sanidad y Prevención con el programa Cúbrete la Boca, que consiste en el uso obligatorio de cubrebocas. En más noticias, la presidenta municipal de Buenavista de Cuellar, Annalilia Botello Figueroa, en compañía del síndico procurador, el regidor de salud y personal del centro de salud, agradecen el espacio de la radio comunitaria de ese municipio a través de Alfonso Albavera, para reforzar entre la población las medidas preventivas en contra del COVID-19, así como informar de las acciones que se están llevando a cabo para prevenir contagios. Los ediles agradecieron el apoyo brindado de ese medio de comunicación para llegar a más personas. Mientras tanto, el presidente municipal de Tepeco, Acuilco, Ignacio Camposabaleta, acudió a la comunidad de Santa Cruz, acompañado del equipo de protección civil municipal, donde supervisó las tareas de sanitización en el centro de salud, con la presencia del comisario municipal, Rosendo Juárez Díaz. También se hizo la misma actividad en el centro de salud de la cabecera municipal. Gracias. 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 En más noticias. Gracias. 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 Tepeco. Gracias. 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 De esta manera. De esta manera. Gracias. 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 Gracias.